Y tras anunciar el inicio de un proceso de arbitraje en el conflicto de la hidrovía Paraguay-Paraná, el presidente de la República, Santiago Peña, estuvo hablando con medios argentinos y admitió en una entrevista concedida al medio argentino La Nación que el retiro del 100% de la energía eléctrica de la entidad binacional de Asuneta que le corresponde a nuestro país fue en represalia por el cobro del peaje y las retenciones de barcazas que realiza Argentina de manera unilateral y arbitraria en la hidrovía. Peña les recalcó que el Paraguay como un gesto de amistad retiraba históricamente muy poca energía de la entidad para que Argentina pueda tener mayor disponibilidad sabiendo que sufre un déficit energético muy importante. Sin embargo, debido a la crisis diplomática entre Asunción y Buenos Aires, el vecino país se ve obligado a comprar energía del Brasil a un costo mucho más elevado. Una medida de defensa de Paraguay que como vos sabés es un país sin litoral marítimo para nosotros la hidrovía es un canal de comunicación fundamental para el comercio que ingresa y que sale del Paraguay. Presidente, hoy le voy a pedir a la producción que ponga la nota de la Nación donde se dice palabra más, palabra menos que Paraguay le sacó el tapón al embalse de Yacyretá y casi afecta la generación eléctrica de la Argentina. ¿Lo hicieron a propósito? ¿Fue como una represalia a partir de la discusión que hay por el peaje en la hidrovía? ¿Por el peaje en la hidrovía? La decisión que tomamos, Luis, ha sido una medida unilateral principalmente en el uso de la energía. Paraguay retira muy poca energía históricamente de Yacyretá para que la Argentina, como un gesto, para que la Argentina pueda tener mayor disponibilidad sabiendo que Argentina tiene un déficit energético muy importante. El día viernes tomamos la decisión de retirar el 100% de la energía disponible para Paraguay y eso claramente generó un costo para la Argentina que tuvo que salir a buscar energía de otro sistema que no era el que generaba Yacyretá, salió a conseguir energía de Brasil a un costo mucho más alto. Hemos dado enorme gesto, Luis, pero principalmente hoy yo tengo la responsabilidad de defender a los más de 6 millones de paraguayos que hoy necesitan desarrollarse, progresar. Estos recursos que el Paraguay no está recibiendo, que están siendo adeudados por el Tesoro Argentino por comprar energía paraguaya, es dinero que tiene que ser distribuido a las gobernaciones. Lastimosamente hemos llegado a esta situación y anhelo, espero que se pueda resolver lo más rápido posible, estoy convencido que se puede, entiendo que hay dificultades económicas en este momento, pero si hay predisposición política y buena voluntad estoy convencido de que podemos llegar a un entendimiento.